Una vez terminado el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, en compañía de nuestro director de la CAR, de Gestión del Riesgo del Departamento, de Bomberos, Defensa Civil, de la Cruz Roja, de Policía y del Ejército, hemos tomado la decisión de declarar la urgencia manifiesta en el departamento. Más de 50 municipios afectados, pérdidas de vidas humanas, muchas bancadas, vías afectadas, no solo por los ríos, sino por las lluvias que afectan en este momento a nuestro departamento. En este momento todos los combos de maquinaria están en territorio, está todo el personal de la gobernación trabajando, apoyando a los damnificados. Con esta urgencia vamos a poder alquilar maquinaria adicional para triplicar los esfuerzos y la presencia de la misma en las vías del departamento. Municipios que están incomunicados, todos están siendo atendidos y lo serán de mejor manera con la inversión que haremos a través de la posibilidad de la urgencia manifiesta y también con las 20 máquinas adicionales. Maquinaria amarilla que la CAR ha puesto a disposición del departamento de Cundinamarca para atender las vías que se encuentran afectadas, con ocasión también de ríos, de quebradas que están en la jurisdicción de la CAR. Seguimos trabajando con Corpo Guavio, con Corpo Orinoquía y con todas las entidades para garantizar la conectividad de nuestro departamento, la posibilidad de que desde el sector rural puedan seguir sacando los alimentos, llevando a los niños a clase, pero sobre todo trabajando para que no tengamos más pérdidas humanas en el departamento de Cundinamarca. Gracias. Gracias.